El Quality by Design es una metodología para el desarrollo tanto galénico como analítico y las ventajas que comporta para los departamentos de desarrollo que lo aplican es quizá poder sistematizar las pruebas que van a realizar ya desde la planificación inicial del proyecto y digamos un enfoque muy sistemático para poder captar verdaderamente el conocimiento del proceso. Esto lo que ayuda luego en el proceso regulatorio es a poder explicar y justificar las condiciones de proceso, la selección de la fórmula del producto, que estamos viendo que las autoridades reguladoras en la evaluación de registros cada vez inciden más en este tipo de justificaciones y que si se hace una aproximación digamos tradicional son preguntas que a veces cuestan de contestar. Bueno, las guías están evolucionando, en el campo analítico tenemos a punto de ser definitivas la Q14 de desarrollo analítico y la Q2R2 de evaluación de métodos, que supone el mismo concepto pero aplicado al desarrollo de métodos. Hay un aspecto adicional también como ventaja que sería la flexibilidad regulatoria que se prevé cuando se desarrolla con Quality by Design. También estamos viendo una tendencia actualmente interesante a potenciar la aplicación de Process Analytical Technologies, lo que son las FARC. Seguramente debido a la digitalización de las plantas farmacéuticas hay una mayor disponibilidad de datos de proceso y esto pues está impulsando, digamos, disponer de sensores que nos dan información en tiempo real del proceso y que por lo tanto podemos aplicar estrategias de control avanzadas. ¡Gracias! ¡Gracias!